Para empezar el día, Veracruz Buenos días, sábado 10 de diciembre, tiempo de información con Meganoticias Veracruz Este domingo 11 de diciembre se realizará una rodada con causa en apoyo a niños del Hospital Infantil de Veracruz y El Criber Regresan las mañanitas de manera presencial a la Catedral de Veracruz El 12 de diciembre cada media hora se realizarán las bendiciones de los cinditos El próximo año se pavimentará el tramo de la calle de Asmirón a España Aseguró el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue A dos años de que se descompuso el resonador magnético del Hospital de Alta Especialidad de la Ciudad de Veracruz El equipo no ha sido repuesto Grupo Más se ha negado a entregar la información que se le está requiriendo por parte del órgano de fiscalización superior Ordenado por el Congreso local Está usted bien informado para empezar el día Para empezar el día Veracruz